Hola chicos, pues estamos aquí en el evento del emprendedor, la verdad está muy padre, pero los invito a todos los estudiantes que vengan y que pues traigan sus proyectos ya bien realizados, concretos, para que esto les sirva más que nada, para no venir a perder el tiempo y solo a ver que cachan. Entonces, pues estaría muy padre que ya trajeran sus proyectos realizados, hechos, ideas claras, nuevas, innovadoras, para lo actual. Y como sabemos, lo actual es, tiene que estar muy sustentable nuestro proyecto y también tiene que ser así de ecosistema, todo natural. Es una gran parte para cuidar aparte a nuestro planeta, que pues desgraciadamente está muy descuidado. Está muy padre lo de los sillones de cartón, que la verdad ni te imaginarías que eso podría ser, entonces está muy padre. Y que probablemente dices, ay, o sea, ¿eso qué? Pero pues es algo nuevo y quizá tú no lo sepas y lo veas como de que una sala de cartón, ¿no? Pero en realidad es muy padre, bueno, a las que nos gusta algo innovador, algo nuevo, pues está muy padre. Y sí, nos las estamos pasando muy bien, conoces gente, para bien, no solamente, aparte de que puedes explicar, pero también conoces así gente, empresarios, importantes.